Estamos en Circuito Cultural, ya son las 4 de la tarde con 42 minutos, hasta las 5 te acompañamos aquí en la 94.5 Radio USACH. Fíjate tú dónde suena la música de Daniela Conejero, que ya nos acompaña acá en nuestro estudio. Junto a Ítalo Aguilera han hecho de la vida música y han hecho de la música comunidad y han hecho de todo en Frutillar. Además, donde se han ido a vivir hace algunos años atrás y como decíamos también, el hecho de poder crear, de poder hacer cada uno con sus proyectos. Hoy día, junto al proyecto particular de Daniela Conejero y su disco Nómade, van a estar brevemente en Santiago este 7 de diciembre con un concierto a las 20 horas en la sala SCD Plaza Egaña. Dani Conejero, Ítalo Aguilera, qué gustazo tenerlos nuevamente en nuestros estudios. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, una alegría estar acá. La verdad es que veníamos como a una fiesta, ¿caché? Sí, felices de estar acá de nuevo contigo. Qué bonito. Gracias por la invitación. Qué lindo tenerles acá de nuevo, no solo acá en el estudio, acá en Santiago, porque se nos fueron tan... Uno siente que es tan lejos, a veces, la distancia. ¿Cómo lo han sentido ustedes, este nomadismo que les dio? La verdad es que sí, vuelen lejos. O sea, son varios kilómetros y igual a veces no es tan fácil ir y venir. Pero la verdad es que siempre es grato volver a visitar a los amigos, a la familia y también retornar, ¿no? También después de las experiencias que tengas en cualquier lugar donde fuiste a visitar. Entonces, la verdad es que está bueno. Sí, pues. No, comparto. O sea, de venir para acá, de juntarse con los amigos, de... Bueno, inmediatamente te llegan los mensajes hoy, a dónde estás y ahora nos vamos a juntar con... ¿Te faltan días para poder juntarte con todo el mundo? Nos vamos a juntar con la Gaby más rato. O sea, estamos todo el rato así, viendo con qué amigos nos vamos a juntar. La Gaby que nos dijo, bueno, una amiga en común que dijo que iba a pasar por acá. Y no sé dónde está. No sé dónde está, no sé si lo logré. ¿Se está escuchando? Pero yo también quiero verla, por si acaso. Pasó el dato, aprovecha. Que nos esté escuchando, Gaby. No hay presión, pero... No hay presión, pero corre. Bueno, eso. No, no. Felice. Qué lindo, porque además Frutillar es un lugar muy musical, lo sabemos. Bueno, tienen unas semanas que se llaman las semanas musicales. Pero en general, fue un lugar donde ustedes pusieron el ojo, recuerdo, el ojo y el oído, para poder hacer sus proyectos, no solo de vida, sino que justamente el musical. Dani, a propósito de eso, ¿cuánto de aquello, cuánto de esas experiencias? Tú que has vivido de nómade en muchos lados, en Francia también. ¿Qué secuela en este disco de eso? ¿Cuánto de ello también está en esas letras, en la música de nómade? La verdad es que bastante, porque al final es como un compilado de experiencias de casi 10 años. El otro día, gracias a que he ido dando algunas entrevistas, y entre medio el David Ponce me hizo esa pregunta específica. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevas de nómade? Claro. ¿Cuántos años se recopila este disco, en el fondo? Y la verdad es que sí, es como, hay canciones que son representativas del cambio de continente, hay canciones que son representativas del momento del asentamiento, hay otras que son representativas del momento de partir, de ir a buscar otro lugar, y hay otras que son el momento de llegar, fascinarte con la llegada hasta Naturales San Frutillero, entonces la verdad es que está todo a todo expuesto. Hay canciones muy, que son viejitas, que estaban en el tintero, que no había grabado, o que quedaron grabadas para, no sé, enviarlas a un concurso, y que no, después nunca las subimos a ninguna plataforma, y entonces así la gente me pregunta, ¿pero cuándo, caballito? ¿Cuándo esta y la otra? Y así, entonces... La Agüita de Paz, que lleva hartos años. Yo me acuerdo de los incendios cuando surgió la Agüita de Paz, hace muchos años atrás. La fusión latinoamericana y de muchos sonidos presentes en este disco, como en estas canciones, también habla de eso, esas sonoridades, ¿cuánto más atrás probablemente puedas recalar incluso...? Claro, tal cual, porque además pasa eso, que el impacto que produce en mí el viajar y conocer los ritmos, colores, musicales de otros lugares, y además relacionarme con el mundo desde este prisma musical, y que me hace sentir admiración por un otro, o una otra persona, yo adquiero esos lenguajes rápidamente, como digo yo, los he hecho como a este bolso de herramientas, y después sale naturalmente la creación, es como que te llega el impulso creativo, y estaba entonces todo mezclado, y entonces hay hartas cosas, hay hartos ritmos por ahí, dando vueltas, como estas experiencias, sí. Sí, hay un bolero por ahí, hay... Nada, quiero que ustedes un poco hablen también de aquello, y de esa comunidad que también empezaron a hacer allá, Ítalo, a lo mejor ahí, bueno, los dos, ¿no? Con Nelson Vera, que también está en este proyecto, pero que también ha estado en otras ciudades, que han estado ahí también, como no sé si está acá en Santiago, si está allá, en dónde anda. También es un nómade. Quizás, no sé, lo sé, pero ustedes también ahí, ¿cómo han conjugado también esa vida musical durante este tiempo? Con los espacios del otro, con... Sí, pues. Todo aquello. Mira, wow, wow, a ese, ahora estamos ya ladrando demasiado. Todo bien. De hecho a Nelson, le dicen Nelson, pega, porque pasa tocando. Entonces, en ese momento igual, él era un hombre muy ocupado, y ahora lo es de nuevo, porque volvió como a reactivarse la cosa. A las pegas, claro. Y, nada, pues, o sea, tú dices, efectivamente, porque cada uno igual tiene sus cosas, ¿cachai? Yo por mi lado estoy en el jazz, ahí con ese Nelson, la Dani también, me acuerdo, está ahí con el Max Segers, o las Neuronas, ¿qué también? Las Neuronas. Entonces, es claro, como que igual ese convite que da la música todo el tiempo es rico, porque uno vuelve como a juntarse con la gente querida, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que te va motivando también a seguir como con los grupos, con la Dani, o con los que estáis, ¿cachai? Sí. Así que, sí, porque ahora el reencuentro con Nelson fue muy bonito también. Es bonito, sí, y además porque es lindo, hace sentido, porque, bueno, todo este proceso empezó en 2019, y empezamos, partimos el proceso con Nelson, o sea, las primeras referencias quedaron grabadas con él, ahí logramos hacer una parte del disco, que lo interrumpimos en pandemia, nos consumimos las lucas, entonces después, bueno, sale este fondo, y podemos terminar entonces, y viviendo ya en Frutillers con mi hermano, que es bajista, terminamos, hicimos esta grabación, y ahora para cerrar, este es el último concierto de difusión del disco, porque se lanza a plataformas digitales, todo el completo, es muy bonito hacerlo con Nelson, que fue en el inicio, es como un palíndromo, perfecto, ¿cachai? Sí, se cierra el ciclo. Sí, así es que, nada, es un proceso que lo que más valoro en realidad, es como justamente eso, lo humano, ¿no? De los equipos de trabajo, y realmente como agradecida de la gente de la que estoy rodeada, o sea, desde mi hermano Ítalo, mi familia que me apoya, el equipo de trabajo que he podido formar ahora, pero también hablamos de la Gaby recién, ¿cierto? La Gaby Álvarez, por cierto, todos los amigos, hay mucha gente presente tirándote para arriba, porque es como una escalerita en la que uno va ascendiendo, y mucha gente te va tirando para arriba, ¿cachai? Y entonces eso, quería como contar. Y bueno, Nelson es parte de esto. Me gusta mucho que pongan la parte humana, porque no solo porque es fundamental, como ustedes dicen, sino que porque uno siente que sale un disco y es un disco, o quizás para que lo escuches solo algo, alguien que estás escuchando, no está toda la historia detrás. Estos momentos nos permiten ver la historia detrás también. Los afectos, los cariños, las personas que a lo mejor, no desde la música, pero desde otro lado, aportaron también en ello. Ponte tú está la Aline González, también que es de Brasil, y que grabó una flauta, hizo unos arreglos súper lindos. Y de ahí conocimos otras personas de Brasil, también, que masterizaron el disco, que es Pablo Brandao. Entonces, se empieza como a generar, como dice la Gaby este equipo, y que te apoya, porque después de Pablo Brandao, le mandaba mensajes a la Gaby de vuelta, así, oye, te puedo llevar una radio acá no sé dónde, porque me gustó tu trabajo. Entonces, hay un equipo que empieza como a funcionar. Y finalmente, a la música, ¿caché? La música es lo que enamora a estas personas, y hacen que funcione. Involucra a tanta gente, además, son muchos territorios también involucrados en eso, a propósito de eso que habló el Ítalo, habló de la Aline. Está Raúl Céspedes, también estuvo haciendo arreglos, que sí, guitarrista de bloque depresivo, entonces, él hizo los arreglos de los boleros, que son cuerdas, ¿sí? Ítalo se hizo cargo de otros arreglos, y grabaron algunos músicos de allá de la zona, de los lagos, a otra gente de acá de Santiago, también grabó a esta amiga allá en Brasil, entonces, también involucra muchos territorios. Noma del disco. Mezcló el... Súper Noma del disco, como que sacó la identidad... No podía ser de otra manera. Sí, ¿no? Perfecto. Y es un trabajo así como que es muy lindo como se va armando como este mecanismo hermoso en que va a ir confiando en mucha gente experta. No sé, porque el Prava hizo la mezcla también que quedó muy bonita, y después agarra la aposta del Paulinho Brandão allá en Brasil y hace el máster y con él también aprendimos montones, porque tienen otra perspectiva también de abordar las cosas, ¿cachai? Claro. Así es que no, este disco la verdad es que ha sido de un gran aprendizaje, así es que pregúntenme lo que sea. De gran aprendizaje y muy querido, y muy querido. Sí, súper querido. Todos los momentos del proceso. Estamos conversando con Daniela Conejero y con Ítalo Aguilera a propósito de este nuevo disco de Dani Conejero que se llama Nómade y que va a estar muy pronto en plataformas digitales. Tú decías, acá de alguna manera va a ser como el cierre de la presentación. No es el inicio, Santiago, es el cierre. Es el cierre. Ya estamos terminando, estamos empacando para presentarlo también al mundo. Y es muy bonito que sea así porque en el fondo el lugar de ustedes hoy día es frutillar. Quizás también ponerlos ahí en ese lugar hoy día. El hacer música, el crear, el seguir haciendo jazz en el caso de Ítalo, bueno, seguir con estos proyectos, tú seguir también componiendo, enseñando. Muy buena profe la Dani a todo esto, Dani Conejero. ¿Qué pasa con eso también? Bien, el hecho de tomar esa decisión consciente de descentralizarse. Aportar su granito de arena es la descentralización, que es muy difícil, pero que es una decisión finalmente. ¿Cómo la toman ustedes hoy día? Yo creo que eso aparte, cada uno tiene sus lecturas. Aparte yo, que hay un olfato que yo tengo así como para que... Confío mucho en mi intuición de, bueno, este lugar es. Yo sentí que había algo efervescente en algún momento allá. Me empezó a gustar la onda que había con la gente, con la música, lo que estaba ocurriendo. Además, bueno, siempre está esta figura del teatro, que igual es importante, un punto de encuentro bastante importante. Sí, teatro del lago. Claro. Imponente además como figura. Y entonces, pero sobre todo fue una cosa así, algo me llamó a querer ir allá y se dieron las cosas y convencí a toda mi familia, hice un muy buen marketing, nos fuimos todos y todas, así, en comunidad. Hubo mucho convencimiento, yo creo que se convencieron fácil también. Sí, yo, bueno, cuando fuimos a Puerto Vara, creo que una... Sí, yo empecé a llevar unas pegas, ¿cachai? Llegar unas pegas. Así como, es como una seducción, ¿cachai? Que produce el territorio. Así que, ah, ya bonito, ya vamos. Además, la gente allá es muy seductora. Sí, la gente es muy seductora allá, porque son muy cariñosos, ¿cachai? Es muy amable, entonces, bueno. Y bueno, ya más está este escenario espectacular, o sea, tiene los volcanes ahí, el lago y donde vayas, o sea, agarras cualquier camino, es precioso, ¿cachai? Y bueno, y finalmente también, entonces, caímos en esta ciudad que además, que por lo más es ciudad creativa, ¿cachai? Es ciudad creativa de la UNESCO, cuestión que no sabía, no tenía ni idea, y eso tiene muchos plus, ¿cachai? Tiene muchos beneficios para todos y todas. Entonces, tienes que trabajar tanto como trabajas acá, digamos, tirar del carro igual que acá. Sin embargo, hay algo que es muy bonito y es que se hace mucho, como es algo chiquitito, como es un lugar chiquito. Todos y todas nos conocemos, entonces es muy fácil que los proyectos funcionen de manera comunitaria, ¿cachai? Y estar pendiente, viendo al otro, no pierdes la vista al otro, ¿cachai? Y sabes dónde está, dónde está guateando algo, sabes a quién hay que tirar para arriba, de quién puede, quién, ya sale esto, quién va. Es muy bonito, todavía obviamente hay muchas cosas que ajustar, pero yo creo que esa es de las cosas que más sentido me ha hecho, de encontrar mucha gente también vertida hacia el crecimiento comunitario, no solo hacia los proyectos personales. Y eso es muy lindo. Ah, qué inspirador, totalmente. Sí, el clima este año estuvo medio heavy, pero bueno, por lo demás vale la pena, ¿cachai? Sí, porque allá todavía es invierno. ¿Es medio heavy frío o medio heavy caluroso? Porque los cambios climáticos, no sé, porque todos ustedes... Sí, es raro, no sé. O sea, un otoño-invierno eterno, así que no se acaba, ¿cachai? Ah, bueno. Como de antes, dirían. Claro, como de antes. Claro, claro. Mi mamá dice, sí, pero si esto era así en Santiago antes, me decía. De hecho, los viejos de allá dicen, como que ahora recién está lloviendo como antes. ¿Recién está lloviendo como antes? Sí, porque antes no era así. Sí, quítalo. ¿Qué puedo decir? No sé, a mí me gustó desde que llegué a frutillar, así como que no... Y nunca me programo mucho para estas cosas, como que soy medio como yacista en ese sentido. O improvisador. No sé qué voy a hacer mañana, estoy como viendo el precedente y me fluyo como una hoja en el viento. Oye, es una corriente, es un río. Sí, y tienes muy buenas ideas, está todo el rato tirando para adelante. Tú fluyes con ella. Y yo fluyo con ella. Qué lindo. Pero también me ayuda como a apaciguar el paso, porque como mi hiperactividad, como que... No, pero ya tienen muy buenas ideas. Y allá se han plasmado hartas ideas, ¿cachai? Allá en el sur y... Y como dice la ANI, hay tanta red de apoyo comunitaria que se pueden hacer las cosas fáciles igual, ¿cachai? Desde la biblioteca, conocemos a todos allá, la municipalidad, no sé cuánto... Hay de todos lados y la cosa va a funcionar. Sí, hay mucha gente muy valiosa trabajando, como te decía, por el bien de todos. Y eso es muy bonito. Muy inspirador, sí. Es muy necesario. Para estos tiempos, casi una extrañeza, qué lástima que fuese así, qué ganas que fuera así. En todos lados, claro. Sí, bonito. Y otra cosa particular que me gusta mucho es que también hay mucha presencia femenina en puestos importantes y que también hacen... Es súper inspirador. O sea, ver el trabajo y también un poco salir del nicho netamente musical, de poder observar gente más diversa en diversos oficios y profesiones, haciéndolo así, dando su máximo. Y mujeres, sobre todo, es súper inspirador. Yo creo que es de las mejores cosas. Oye, me encanta esta conversación que se transforma, yo creo que como el disco mismo, ¿no? Como el disco mismo es música, es letras, es sonoridades, pero es también personas y comunidades. Y eso es el disco Nomade de Daniela Conejero, que ya pronto va a llegar. Entonces, revísalo y guarda el perfil de Daniela Conejero para que cuando llegue ahí a plataformas digitales, a Spotify, a Apple Music, a Twitter, a YouTube, tú puedas disfrutarlo a cabalidad. Y este próximo 7 de diciembre anda a verla a la Plaza SCD Egaña, además de estar con Italo Aguilera en la guitarra eléctrica, Inel Solvera en el contrabajo. Un hombre muy ocupado, pero va a estar ahí, dando un cierre también. También va a estar la Patti Díaz, que nos encanta también, discípula de Margot Loyola, también está con su proyecto, va a estar antecediendo también este concierto. Entonces, a las 20 horas en la sala SCD Plaza Egaña. Y con ustedes, chiquillos, chiquilles, estamos terminando este programa Circuito Cultural. Así que les damos las gracias a ustedes, a nuestro equipo, a la gente por la sintonía. Pero yo les quiero dejar micrófono para que ustedes mismos nos presenten Nómade del disco Nómade. Bueno, entonces, este bolero es un bolero ensoñador que habla justamente del momento en que ya necesitas cambiar de aire, ir a buscar nuevas experiencias o lugar. Y sueñas con un lugar ideal al que vas a llegar a vivir, también en una situación con seres queridos, sea quien sea, amigos, amigas o tu familia. Y eso, evoca esta sensación romántica de partir. Eso. Gracias. Adiós.